Hola, esta es la unidad 3, expresiones con alimentos. ¿Por qué crees que es importante aprender expresiones idiomáticas en español que tengan que ver con la comida? Pues porque a todos nos gusta la comida, ¿no? De hecho, se dice que los españoles estamos obsesionados con la comida. Y nos gusta tanto que tenemos varias expresiones con alimentos. Y a pesar de que las expresiones y modismos que vamos a ver en esta unidad incluyen alimentos deliciosos, no tienes que tomarlos de forma literal. En otras palabras, solo porque se menciona un alimento, no quiere decir que se trate de comida. Aquí te explicamos algunas de las más conocidas. El pan es ese alimento que nos gusta tanto a los españoles y que siempre ponemos en la mesa a la hora de comer. ¿Conoces alguna expresión con la palabra pan? La primera que se me ocurre es la de ser más bueno que el pan, que significa ser buena persona. El pan, tal y como he mencionado hace un momento, es un alimento muy bien valorado en la cultura española. Por eso tiene un significado positivo. Vamos a ver un ejemplo. Felipe es más bueno que el pan. Todos los días llama a su madre para preguntarle si necesita algo. Otra expresión que es casi igual a la anterior es estar más bueno que el pan, aunque su significado es diferente. Aquí hemos cambiado el verbo, pues antes era con el verbo ser y ahora es con el verbo estar. Por eso significan cosas diferentes. Decimos que alguien está más bueno que el pan cuando una persona es atractiva, guapa y que nos gusta físicamente. Por ejemplo, hoy he conocido a mi nuevo compañero de equipo. Está más bueno que el pan. Otras expresiones que significan lo mismo serían está para mojar pan o está para comérselo. Eres la leche. Otra vez has olvidado tu pasaporte justo cuando estábamos a punto de embarcar. Ser la leche significa ser algo extraordinario, pero tanto positivo como negativo. O sea, puede referirse a que algo es increíblemente bueno o malo. En este caso es malo dejarse el pasaporte, pero si lo quieres usar de forma positiva podrías decir, por ejemplo, eres la leche. ¿Cómo lo haces para conseguir colarte sin que nadie te diga nunca nada? Ser la leche no tiene nada que ver con la próxima expresión, ponerse de mala leche, que significa tener mal carácter o estar oponerse de mal humor. Por ejemplo, hoy ni me hables porque estoy de mala leche. Me acaban de decir que he suspendido mi examen de español. ¿Sabes cuál es el origen de esta expresión? Pues se encuentra en la antigua Grecia, ya que Aristóteles decía que según la leche que había mamado un bebé debía pertenecer a un grupo social o a otro. También se pensaba que de la leche que mamaba un bebé desprendía mucho su carácter. En algunos países latinoamericanos esta expresión significa tener mala suerte. ¿Significa algo en tu país? Me voy echando leches, ¿sabes qué significa? Te invito a investigarlo. ¿Te han dado calabazas alguna vez? Dar calabazas significa rechazar a una persona que desea tener una relación amorosa. Hay muchas teorías sobre el origen de esta expresión, pero una de ellas dice que los antiguos griegos consideraban que la calabaza tenía propiedades antiafrodisíacas. Así que dar calabazas significaba una negativa amorosa. Qué curioso, ¿no? Me importa un pepino que te haya dado calabazas. ¿Qué crees que significa esta expresión? Pues que no importa absolutamente nada. Así de simple. ¿Y sabes de dónde proviene? Nada más y nada menos que del mundo de la pintura de bodegones y naturalezas muertas. Allá en el siglo XVII los artistas buscaban cada vez más el virtuosismo en cada una de sus telas, no sólo en la composición de sus imágenes, sino en la recreación de todas y cada una de las texturas de los objetos representados. Por eso usaban granadas, los limones y todo fruto cuya superficie fuera un desafío a la hora de ser reflejada fielmente. Por desgracia, la superficie del pimiento, tensa y brillante, no se veía atractiva en los cuadros de bodegones. Por eso empezó a usarse la expresión me importa un pimiento, por la incompetencia de esta verdura para las creaciones de dichos cuadros. Llevo toda la mañana comiéndome el coco con el examen de esta tarde. ¿Qué significa? Pues que he estado pensando en algo concreto de forma obsesiva, con mucha intensidad, en este caso sobre mi examen, para el cual no estoy preparada. Y es que no se le pueden pedir peras al olmo, que significa pedir algo imposible. El olmo es un árbol que da sus propios frutos, por eso no podemos pedirle que produzca peras. Estaríamos pidiendo algo imposible. En mi caso no puedo esperar a probar el examen cuando no he estudiado nada, por eso no puedo pedir peras al olmo. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, está todo el pescado vendido y te has quedado pensando, vaya, no sabía que tenían una pescadería? Bueno, probablemente no estaban hablando de pescado, sino que simplemente estaban usando esta expresión para referirse a una situación que ya ha terminado. Y ya no hay nada que hacer para cambiarla, porque se han tomado ya todas las decisiones. Un ejemplo sería, en este partido está todo el pescado vendido, quedan solo cinco minutos para que acabe y es imposible que metan dos goles. Ya hemos perdido. Y aquí os dejo, porque está cayendo la del pulpo. ¿Cómo? Caer la del pulpo significa llover fuertemente, aunque si decimos caer tela del pulpo significa que vas a recibir una bronca grande o una paliza. Esto último se relaciona con el hecho de que para cocinar el pulpo hay que darle algunos golpes fuertes para que la carne no esté muy dura. Por ejemplo, cuando vendan tus padres y vean cómo has dejado la casa después de la fiesta, te va a caer la del pulpo. ¿Te gusta el chorizo? A mí me encanta y además las expresiones con la palabra chorizo me parecen muy graciosas. Atento al dato. Ser un chorizo significa ser un ladrón. ¿Sabes cuál es su origen? Se encuentra en la lengua caló, que es la lengua de la comunidad gitana y es una variante del romaní. El español tiene muchas palabras y expresiones de esta lengua. En el caló, chorar significa robar, por lo tanto, chori significa ladrón. Con el paso del tiempo se pensó que chori venía de la palabra chorizo, de ahí que se use ahora esta expresión. Estás poniendo toda la carne en el asador, te pasas la vida estudiando para unas oposiciones que nunca vas a pasar. Poner toda la carne en el asador significa arriesgarlo todo para conseguir un objetivo. Hacer todo el esfuerzo posible en una situación determinada para que algo funcione o vaya bien. ¿Has puesto alguna vez toda la carne en el asador? No le digas a papá que has chocado con su coche. No está el horno para bollos. Acaba de llegar muy estresado del trabajo. Usamos la expresión cuando estamos en una situación de mucha tensión y no es el momento oportuno para hacer o decir algo. ¿Sabes cuál es su origen? Yo sí. Nace en la cocina y tiene que ver con el horno, porque cuando éste tiene demasiada temperatura, no es recomendable introducir bollos, porque se quemarán por fuera y no se cocinarían por dentro. Ay, estoy como un flan. ¿Sabes qué significa? Pues que estoy muy nerviosa y estoy temblando como el flan cuando lo servimos en la mesa o en un plato. ¿Qué vemos que se mueve mucho o tiembla? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Por qué vas tan despacio? Parece que vas pisando huevos. Así nunca vamos a llegar a la escuela a tiempo. No, nadie está pisando huevos. Es que es una expresión que se usa para decir que alguien anda muy despacio, lentamente, de forma que puede molestar mucho a otra persona. ¿Sabes qué significa dar la vuelta a la tortilla? Además del significado literal, darle la vuelta como cuando hacemos una deliciosa tortilla de patatas, significa cambiar una situación de forma radical. Es decir, hacer girar algo de forma que se vuelve del revés. Por ejemplo, antes mi negocio iba muy mal, pero le hemos dado la vuelta a la tortilla con la venta en línea y ahora no paramos de tener clientes. Cuando compraste esta casa, te la dieron con queso. Es evidente que no vale el dinero que pagaste. Hay que tirarla y construirla de nuevo. Dárselas a alguien con queso significa engañar o persuadir a alguien, aprovechándose de la inocencia o ingenuidad de la persona para conseguir un beneficio. Qué desagradable, ¿no? ¿Y qué significa estar con un queso? Pues que una persona es atractiva y con buen aspecto físico. Por ejemplo, Alberto está como un queso, mira lo guapo que es y cuando se pone al uniforme está para comérselo. Aquí podríamos usar también las expresiones que hemos aprendido antes con el pan. ¿Te acuerdas? ¿Sabes qué significa tener la sartén por el mango? Pues tener el poder y dominar o controlar una situación. Por ejemplo, Luis es quien tiene la sartén por el mango, es el que más experiencia tiene y el que mejor puede solucionar este problema. Existen otras expresiones similares. Ser quien manda, corta el bacalao, lleva los pantalones, lleva la voz cantante o dirige el cotarro. Hoy he pillado a Jorge con las manos en la masa. Cuando abrí la puerta a la cocina, lo vi que se estaba comiendo uno de los dulces que había comprado para regalarte. Con las manos en la masa significa justo en el momento en el que una persona va a hacer una travesura o alguna maldad. Se puede usar con los verbos coger, agarrar, pillar, etc. ¿Te han pillado alguna vez con las manos en la masa? Esperamos que esta unidad con expresiones con alimentos haya sido de tu agrado y las puedas poner en práctica la próxima vez que hables en español. No te olvides de realizar las actividades que hemos preparado para ti.